¿Lista para este video? Dame 5 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ale Banana Bueno, hoy voy a hacer un video que es respondiéndole preguntas a ustedes sobre mi embarazo y todo lo que ha pasado a través de estos 5 años que tiene esta cosita chiquita que está por aquí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, con esta cosita hermosa que se llama Martina Yo por Instagram les publiqué pues una fotito de Martina que es esta Miren, es súper bonita para que vayan a verla Acá está mi Instagram y abajo les dejo en la descripción el link de esta foto Es hermosa esta foto Entonces ahí les dije que me dejaran como todas las preguntas que a ustedes se les ocurría para pues poder respondérselas Entonces pues bueno, enos aquí Así que a comenzar Espera mamá Sí La foto es que hicimos una receta de las paletas de chocolate Ajá Ah, bueno, sí Martina quiere invitarlos a que vean la receta de las paletas de chocolate que se las voy a dejar por aquí ¿Listo? Sí Y también yo lo encontré en mi mamá Yo lo encontré en mi mamá porque yo no la había afuera Yo encontré su sonido Y yo la estaba buscando Entonces La primera pregunta es de comiéndome el mundo Que dice ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? Bueno, lo más difícil de enfrentar Sí ¿Cuándo quedé embarazada de ti? ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? Lo más difícil de enfrentar fue la suciedad Sí, claro Claro La suciedad que yo hice Me comí y me sució toda la ropa Y hace buena Verdad mi amor Ay, ya No había atendido la suciedad y suciedad Mamá, ya Ay, perdón Lo más difícil de enfrentar fue a las personas Fue afrontar el colegio porque ¿En mi colegio? No, mi amor En el colegio en el que yo estaba cuando quedé embarazada Ah Porque era de monjas entonces Ah, yo estaba en tu barriga Ajá, entonces estabas en tu barriga Fue lo más difícil de enfrentar porque pues uno era de monjas Entonces fue cero apoyo Fue en verdad un acoso horrible Pero pues bueno, atender al colegio se llama Bueno, no mentiras, mejor no digo la prueba Pero sí, no mal Horrible Fue pues enfrentar el colegio Mi familia, como enfrentar a la sociedad Cuando yo pasaba por la calle Alguien me veía panzona Pues tan chiquita Era como una mirada súper mal O la gente no sabía dónde mirar Fue súper incómodo La gente No mi O sea, así como Como la situación de que las personas lo aceptaran Más que yo misma aceptaran embarazo Fue de verdad muy difícil Fue muy difícil adaptarme a la sociedad Brenda9801 dice Martina, ¿también es vegana? ¿Tú eres vegana? No ¿Y por qué? ¿Por qué no eres vegana, amor? Porque yo como huevo Porque te gusta el huevo, ¿cierto? Pues sí, pues ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que Bueno, Martina no es vegana Porque yo quiero que ella tome la decisión Ella sabe todo lo que sucede Pues yo le puedo... ¡Mamá! Yo soy un poquito de verdad Sí, yo soy un poquito Solo un poquito porque conmigo Conmigo Sí Papas, barbecue y así Solo soy un poquito vegana Ok, sí O sea, ella come huevo Come muchísimo huevo Ella toma lácteos Pero es por decisión de ella O sea, yo quiero que ella tome la decisión Y espero influir en su vida Para que ella, pues cuando grande Tome la decisión de ser vegana Sin embargo, yo hablo mucho con ella Pero pues a ella le gusta el huevo Y le gustan los lácteos Y no puedo presionarla a hacerlo Porque la idea es que ella entienda Y tome la decisión por sí misma ¿Cierto, mi amor? ¿Qué? Si quieres ser vegana o no Es tu decisión, ¿cierto? ¡Sí! Ajá ¿Listo? Así que cuando tú quieras Ser vegana me dices Bueno Cuando sea grande como tú Si puedes ser vegana Ok, listo Es decisión de ella No voy a tomar la decisión Se valía ella Punto final Viganando Nacimiento Dice ¿Cómo reaccionó el papá? Bueno, el papá reaccionó bien O sea, al principio Digo, ¿cómo cuentas con todo mi apoyo? Estamos juntos en esto Pues sí, o sea Vamos a salir de esta juntos Vamos a sacarla adelante Bueno Daili R de Z Dice Qué linda ¿Qué fue lo primero que pensaste Cuando supiste que estabas embarazada? Nada Esto no es de pienso Lo primero que pensé fue ¿Cómo le voy a decir a mi familia? O sea, como que ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir? Pero todo resultó súper bien Y pues ahora tengo esta princesa al lado Que no nos va a dejar grabar Alguien nos pregunta Alguien nos pregunta ¿Cuándo te diste cuenta de tu embarazo? ¿Cómo les dijiste a tus padres? Bueno, nada Cuando me di cuenta Les conté primero a mi mamá Estábamos en una mesa Todos Menos mi papá Mis hermanas y yo Y yo no fui capaz de contarle A mí se me guardan los ojos Me puse súper nerviosa Y él por instinto supo Pues nada Hizo show No me hablaba No me habló como por tres semanas Que fue cuando le conté a mi papá Cuando le conté a mi papá Ya se calmo un montón Y después de eso Pues me empezó a tratar súper bonito Mi mamá ha sido un gran apoyo En mi vida En nuestra vida En la vida Martina y mía Entonces pues La reacción de ellos fue Súper bien Entonces a mi papá Después le conté Mi papá es más tranquilo Entonces él me empezó a consentir Y me dijo que siempre iba a contar Con su apoyo Giselle Chess Dice ¿Seguiste estudiando Después de que nació Martina? Sí, sí seguí estudiando Estoy ahorita Estudiando ingeniería industrial Estoy en séptimo semestre Ingeniería industrial En la sabana Y pues sí ¿Qué más te cuento? Sí, me gradué por el IPEX Porque de mi colegio No me pude graduar Porque las monjas Del colegio Pues fue como Un rollo ahí Entonces no logré graduarme Por ahí Sino por el IPEX Y igual Estoy en una muy buena universidad Gerald dice ¿Cómo presentaste a tu novio Frente a ella? Ya que no es su papá Porque mi novia actual Es José Y pues José No es el papá de Martina Entonces yo recuerdo Que esperé un año O sea Yo esperé un año De noviazgo con José Para presentarle a Martina Y de hecho Tengo un video De ese día Entonces se los voy a mostrar Ya poco a poco Pues como al pasar el tiempo Esto se volvió como De verdad Una familia Por así decirlo Nosotros siempre Estamos los tres juntos Salimos los tres juntos Y nada José Para nosotras Es alguien Demasiado Demasiado importante A pesar de que Nace el papá de Martina ¿Ha sido lo más difícil Para ti Durante la crianza? Tengo un niño Tiene cuatro años ¿Mamá? Dime ¿Te vamos a poner Un saludo? Ok Lo más difícil ¿Sabes qué? La alimentación Para que Martina coma Es una rocadera Ustedes no se imaginan Es Debe sentarse dos horas Con ella Debe explicar No es terrible Es terrible O sea La alimentación Para mí Ha sido Lo más difícil Con ella Porque ella Come siempre lo mismo Ella solo come arroz Huevo Toma sopitas Y que más Ella no se come Una ensalada Por nada del mundo Una hamburguesa Nada raro Simplemente come Estas cosas que les cuento Es súper básica Ahora Laura Valentina Cruz Pregunta ¿Qué pensaron tus papás De estar con alguien Que no es el papá de Martina Y qué pensaron los papás De José Cuando se enteraron Que tenías una hija? Bueno Nada pues La verdad En ese tiempo Mi familia no quería Al papá de Martina Entonces Pues No volvió O sea Hasta me olvidé Estuviera Con un hombre tan increíble Como José Y bueno José vive solamente Con la mamá Y pues nada La mamá es un amor Es un amor Es de esas personas Que tú sientes O sea Como que tú la miras Y sientes que tiene como Una luz detrás De lo hermosa Y de esa energía hermosa Que te transmite Entonces pues No sabría decirte Cómo reaccionó ella Cuando supo que yo tenía una hija Porque no sé Cuando José le contó Pero Pero sí la voy a preguntar Y les pongo No sé Supongo que fue muy bonita Porque ella es muy bonita Dayana pregunta Martina ¿Se parece más a quién? ¿A su papá? ¿O a ti? Físicamente Y en su carácter Bueno Físicamente Tiene lo mejor Tiene lo mejor de cada uno O sea Ella es como La mejor versión De los dos Y en el carácter Al papá Son súper Rudos los dos Alejandra Es 87 Que pasó con el papá De Martina Porque terminaron Su relación Entonces bueno ¿Por qué la terminamos? No sé Mire que yo ya Lleva muchos años Con él No recuerdo muy bien Cuántos años Pero era de 4 a 5 años Que estuvimos juntos Y ya las cosas No funcionaban Era una relación Muy mala Nosotros peleábamos Por todo Súper mala Entonces pues nosotros Terminamos Terminamos Cuando Martina Tenía 4 meses Y pues sí ¿Cuál es lo que pasó? Igual ahorita Somos súper amigos Ahora dice Juan Carbol Boni Siendo sincera ¿En algún punto De tu vida Te sentiste avergonzada Por tener una hija A tempranada? No Mira que no De verdad que Nunca me he sentido Avergonzada De tener a Martina De hecho yo siempre soy toda Hola Mucho gusto Mi nombre es Alejandra Y tengo una hija De 5 años Que se llama Martina Si no Siempre me he sentido Muy orgullosa de eso Juan Carboni También les pregunta Al principio ¿Tu relación con José Fue compleja por Martina? No sé si para José Pero para mí Siempre todo ha estado muy bien Y José siempre ha entendido Muy bien Que pues que Martina Necesita mucho tiempo Entonces siempre le dedicamos Mucho tiempo a Martina Pero estamos trabajando También para tener Más tiempo Juntos los dos O sea Pues solos Porque si Siempre estamos con Martina Delfina Ruiz nos pregunta ¿El papá de ella qué hace? Es decir ¿La ve? ¿La quiere? Sí Si él la quiere muchísimo Él la adora Es la adoración de su vida Él es el motor Por el que Hace todo lo que hace Él tiene una barbería Que se llama Guapo Y está aprendiendo Su propio proyecto Y pues yo digo Que todo ha sido Gracias a que La tiene a ella Entonces si la quiere La ama La quiere muchísimo Entonces Y Bohemia Nos pregunta ¿Cuánto cambió tu estilo de vida Luego de tener a tu bebé hermosa? ¿Te gustó mucho? ¿Qué consejo darías a las personas Que quisieran tener un hijo Haciendo Siendo adolescentes? Entonces bueno No pues Tu estilo de vida Cambia A O sea Completamente A un 100% Tu vida Da una vuelta Da un giro 360 grados Y pues nada De lo que estabas acostumbrado Ya Olvídate de eso Porque ya no tienes Tanto tiempo para ti No tienes Sí como que Ya tienes que empezar A ver por otra persona Y es muy difícil La verdad Tener un bebé Siendo adolescente Es difícil No es tan fácil Lo bueno es que yo siempre Conté con el apoyo De mi mamá Y para mí no ha sido Tan difícil Gracias a la vida Adiós a todo Entonces Yo he sido A un 50% mamá Porque mi mamá Me ha apoyado Siempre 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 Con el estudio Con el trabajo Todo Porque yo estudio Trabajo Y pues tengo a Martín Y bueno El consejo que les daría Sería que no O sea Si un adolescente Llega Preguntándome Como Oye Estoy planeando Tener un hijo ¿Qué me aconsejas? No No O sea Si ya estás embarazada Tenlo Porque vas a dar Una fortuna Demasiado inmensa Pero si tú Lo estás planeando Tener adolescente No Tienes muchas más cosas Por vivir Por vivir Antes que tener un hijo Pero si Ya estás embarazada En verdad Lo que se viene Es algo demasiado Hermoso Hermoso y grande Lleno Lleno de recompensas Si haces lo correcto Valentita Valentita Noventa ¿Eras vegetariano Cuando quedaste en embarazo? Si Si Como enfrentaste el tema médico Ya que todos dicen Que debes comer carne Para que el veneno Esca sano Si Lastimosamente A mí me hicieron comer carne Pues uno Era embarazo adolescente Tenía Toda la presión social De mi embarazo Más Toda la presión social De que comiera carne Entonces Pues yo dije como Ok ya Ya Pues estaba súper sugestionada Entonces empecé a comer carne La comía súper escondida Comía atún En verdad Fue una etapa Súper difícil Comí carne Por un año Más o menos Pero yo no vuelvo a hacer eso No vuelvo a hacer eso O sea Todo fue falta de información Tú puedes estar embarazada Y tener una alimentación Basada en plantas Solo tienes que ir Al médico indicado Stefanía Dice ¿Cómo le hiciste Para cuidar a tu bebé Y trabajar O con quién la cargabas Y la manera de organizarse Para pasar por ella ¿Cómo cubres los gastos De la uni? Bueno entonces ¿Cómo hiciste Para cuidar a tu bebé Y trabajar? Pues bueno Tenía el apoyo de mi mamá Entonces Siempre he tenido el apoyo De mi mamá Para trabajar O para estudiar ¿Cómo cubres los gastos De la universidad? Los gastos de la universidad Mi papá He tenido el apoyo De mi familia siempre Cami Martínez ¿Cómo te diste cuenta De que estabas embarazada? ¿Qué pensaste Al enterarte? Me di cuenta Por una prueba de orina Que estaba embarazada Pero yo ya sabía Que estaba embarazada O sea Ya todos sabemos Que estaba embarazada Ya sé Al tieni Ya sabemos Que estaba embarazada Pero pues nos hicimos Ya la prueba de orina Y ya Y ahí estuvimos Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Cómo te sentiste Al darte cuenta Que estabas embarazada? ¿Cómo me sentí? Uy yo me sentí En un sueño O sea Yo nunca sentí Que eso fue real Yo todo el tiempo Me sentí en un sueño ¿Saben? Yo sentí ya La realidad Y dije Como ya esto Si está pasando Cuando Martina Me dijo Mamá Entonces Imagínense cuánto tiempo pasó Mafe Él nos pregunta ¿Cuál es la comida Favorita de Martina? ¿Cuál es tu comida Favorita mi amor? Las pastas de muñeca Con salsa Las pastas de muñeca Con salsa Datchaos Fraulein Dice Yo tengo dos Siempre se me hacen Súper conflictivas En cuanto a los embarazos Muy jóvenes Uno Ha sido muy difícil Tomar las decisiones En cuanto a la educación Y crianza de Martina Sí Muy difícil Muy muy difícil Porque además Martina es Hija única Sobrina única Nieta única Entonces nunca he tenido Como el consejo De alguien Entonces sí Ha sido muy difícil Para encontrar El jardín Significado Nos demoramos mucho tiempo Y para el colegio también ¿Quién te pregunta? Siguiente pregunta Bueno La siguiente pregunta Es ¿Cómo manejas Las finanzas? Las finanzas Las manejamos Mitad en mitad Con el papá Entonces él paga La mitad de todo Y yo la otra mitad Aunque no debería ser así Porque yo la cuido Pero ajá Ay, así me hagan Espechar Te picos Te pichito De picos Ay Ay Uy Te amo Echanle en tinta Dice Martina Tanta proyección Como la que tengo ahorita Y no tendría Tanta experiencia Como la que tengo ahorita Y creo que él no sería No digo que sea una buena persona O sea Pues a mi parecer Soy una buena persona Y no sería tan buena persona En ese momento Si no la tuviese a ella Entonces Básicamente no sería Tan buena persona Sería muy hippie Y estaría Actuando por ahí ¿Alguien te dijo Que abortara? Sí Sí De hecho Un amigo muy cercano Fue el único Que me dijo Que me abortara Pero pues Obvio eso No voy a pasar Nunca más en la vida Y ya desde ese tiempo Nos alejamos muchísimo Madison Dice ¿Y no te dio miedo Que te retaran? ¿Cómo así? No sé ¿Cómo así que me retaran? Suki.de nos dice Esto no es una pregunta Es más Una afirmación Tienes la hija más preciosa Que jamás haya visto Ay tan bonita Gracias Catherine Julio Nos pregunta ¿Apoyarías a tu bebé Si ella pasará Por lo mismo que tú? Sí Obviamente sí Obviamente la voy a apoyar A un 100% Como nunca una mamá Apoyaría a una mamá Adolescente ¿Apoyar? Que te voy a cuidar Y que voy a estar contigo siempre Ah Ya he visto Soy de casa De casa Entonces sí Sí, obviamente La voy a apoyar Siempre Sea lo que sea La voy a apoyar siempre ¿Fue difícil para ti Tener un embarazo tan joven? ¿Crees que No que más te tapas Bien para salir de fiesta Y esas cosas? No, mira que no Yo siempre tuve como mi espacio Obviamente al principio Cuando yo estaba chiquita Yo no salía ni nada Pero después Martina creció Y yo salgo con mis amigas Y todo Yo no siento que Me haya saltado alguna etapa Ni nada Yo Todo lo que Todo lo que Yo no perdí Raquel Es que la pregunta Está súper larga Raquel nos pregunta Que bueno ¿Cómo hago para Para no cumplir Los caprichos de Martina? Porque pues ellos son chiquitos Entonces lloren En pataleta Y se ponen tristes Y bla Es súper fácil Mira que ellos entienden Entonces tú simplemente Le dices como Mi amor Ahorita no hay dinero Para eso Y ella lo entiende A la perfección Y ya ¿Cierto mi amor? Y lloro Y lloras Sí, claro Porque tú entiendes Cuando no te abres Ni la vecina Compasando Pues se pone triste Pero ella entiende Y uno no les puede dar todo Porque eso es mal crearlos Igual a Martina Le damos muchas cosas O sea Martina Sí es una niña Súper consentida Te amo Listo Manuela Montoya dice ¿Cómo cambia tu rutina Con la llegada de Martina? No, pues lo que les decía Es que la vida Uno cambia O sea Tu vida cambia 100% Tú cambias de vida Sí o sí Porque Pues uno Tienes una motivación Para empezar a buscar tu ¿Cómo se dice eso? Como tu balance financiero O sea Tú ya quieres tener tu cáncer Ya quieres pensar todo por ello Entonces Empiezas a ser una persona Muchísimo más emprendedora Y yo siento Que las personas Que somos padres adolescentes Tenemos una tendencia A tener muchísimo más éxito Que los otros Que las demás personas Porque Pues sí o sí Tienes que tener Una mejor proyección Entonces Pues sí Cambia tu vida Por completo Todo Jasmine dice Hola Ale ¿Cómo fue que te enteraste Que estabas embarazada? Una prueba de embarazo Y porque iba Cada cinco minutos al baño O sea Cada cinco minutos Yo estaba en el baño Haciendo pizza Entonces Pues empecé a ver Como eso en internet Y decía que era Uno de los síntomas de embarazo Y me hice la prueba de embarazo De orina Y pasale positivo ¿Y cuál fue la reacción del papá? Bueno ya les conté ¿En qué manera ha incluido tu hija En tu vida? ¿Llegaste a pensar en abortar? ¿Cómo fue Que económicamente La sacaste adelante? Está preciosa Bueno ya les conté ¿En qué influyó mi vida? Soy una persona más emprendedora ¿Llegaste a pensar en abortar? ¿No? Nunca pensé en eso Pues en ese tiempo Era vegetariana Siempre he defendido la vida Entonces como iba a tentar con mi cuerpo Y con la vida de Sí Como de mi hija Eso no tiene sentido Yo no entiendo O sea no es por juzgarlos Cada quien es como Dueño de su vida Y de su cuerpo Pero me parece algo Demasiado Igual lo respeto ¿Cómo fue que la sacaste Adelante económicamente? Bueno si yo les mostrara Mi hoja de bebida De hecho Yo creo que voy a hacer Como un tag de la hoja de bebida Para mostrarles Todo lo que yo he hecho Yo he hecho Demasiado cosas Yo he sido Mesera Vendedora He trabajado como bartender Visual merchandising No yo he hecho Ustedes no se imaginan Todo lo que he hecho Yo he hecho Para sacar a Martina adelante Entonces Luego les contaré Esto en un video Porque es bien extenso Sara Gerald Dines Penagos Dice ¿Cuál fue su mayor travesura? Uy no Ustedes no saben Lo que me hizo Esta niña Cuando chiquita Cogió un sharpie negro De los que son permanentes Y se rayó Toda la cara Voy a buscar la foto Y se las voy a mostrar por acá Ay yo quiero ver mamá Sí Entonces claro Era un marcador permanente Negro La cara le duró negra Como un mes Fue dificilísimo Como quitárselo Y eso fue La travesura más grande de ella Cuando viste a Martina Por primera vez ¿Qué sentiste? Ay no sé Eso fue demasiado hermoso Es que bueno Lo mío fue cesárea Entonces como que A ti te ponen una manta Para que tú no veas Y me la mostraron así Y me la mostraron así Por encimita Ay no Yo creo que En verdad Esa imagen No se me va a olvidar Nunca Fue demasiado hermoso Fue muy lindo verlo De verdad Que o sea No sé Se siente algo muy extraño Como Como que te sientes algo Por dentro Que en verdad Tengo palabras Para describirlo Analu dice ¿Cómo pensabas Que iban a reaccionar Tus papás al embarazo? ¿Cómo pensabas? No pues yo pensé que Yo pensé que me iban a botar De la casa Pues reaccionar es súper bien Siempre me apoyaron ¿Tú tendrías otro hijo? Sí Sí De hecho Nuestros planes Está tener otro hijo Esperemos a ver Si las cosas se dan Y nuestra disposición Económica también Pero pues Dentro de mucho tiempo Todavía tenemos Muchos planes antes Cara dice Martina ¿A quién le sacó Esos ojos azules? Esos ojos azules hermosos Se los sacó Al tío Por parte de papá Y pues listo Chicos Así que si les gustó Este video No olviden darle Un like Suscribirse Dejarnos un comentario Y seguirme en Instagram Porque ahí somos Muy intensas ¿Cierto? No Sí, ahí somos intensas ¿Por qué? Porque publicamos fotos Todos los días ¿No me vayas tomando Fotos todos los días? Sí, claro Entonces bueno Síganme en mis redes sociales Y pues ya Dale like al video Like, like, like Muchos likes Dale muchos likes A este video Si te gustó Pues nos vemos Hasta la próxima Ya Manda un beso Un beso a la cámara